¡Suscríbete! No encuentras tu sitio, has perdido la fe Me encabas la tierra, que te vio crecer No recuerdas te quemar, pero te desmorzar Nada va a perder, aunque nunca tuvo nada No hay miedo, cuando la suelta ¡Suscríbete! Y ahora, estás en el mismo otro lugar Y ahora, estás en el mismo otro lugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!